Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías Enripicó, tengo 12 años, fui al conservatorio profesional de Palma de Mallorca y vivo con mi madre. Pues yo empecé a tocar el violín cuando tenía dos años. Mis padres tenían un taller de arte, entonces un violinista me dio un violín chiquitín y desde este día he seguido tocando. También toco la batería. Y también toco el cajón flamenco. Pero por ahora me quedo con el violín. Cuando toco el violín es una manera para expresar sentimientos cuando siento alegría. Cuando me enfado, lo expreso con mi violín. Me gusta mucho disfrazarme. Y interpretar de personajes. Siempre llevo esta malaquita que me da suerte. Estar aquí ya es un premio. Pero ya que estoy aquí, tengo que ganar. Bueno, ya que estoy aquí, tengo que ganar. Pero ya que estoy aquí, tengo que ganar. Mira, ya que estoy acá. Bueno, ya que estoy aquí, tengo que ganar. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué barbaridad! ¡Bravo! Otro niño que es un ángel. ¡Bueno! ¡Hombre! ¡Qué elegancia, por favor! ¡Qué maravilla! ¡Muchas gracias! Oye, esto es el tango por una cabeza. Claro. Exacto. ¿Y qué te pasaba a ti por la cabeza mientras lo interpretabas? Bueno, pues pensaba que estaba bailando ahí y sentía toda la música y que vivía el momento. Yo pensaba sobre todo que estaba encima de una montaña y veía como la gente pasaba por los campos. Y no sé. ¡Qué maravilla, por Dios! ¡Qué adorado! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Qué divino! ¡Nacho! Picasso decía que todo aquello que nos imaginamos es real. Muchas gracias. De modo que yo también he visto a la gente pasar debajo de las montañas. Muchas gracias. ¡Qué divino! Oye, pero una cosa más que te quería preguntar. ¿Te gusta mucho una canción con la que entretienes a tus compañeros que creo que es Despacito? Exactamente. ¿Puedes tocarlo un poquito? ¡Qué mono! De verdad. ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Bueno hombre! ¡Es que le encanta tocar! ¡Le encanta tocar! ¡Es que le encanta tocar! ¡Sí! ¡Cállate! ¡Uy sigue! ¡Maldre mía! ¡Qué llamo! ¡Qué llamo! ¡Qué llamo! ¡Qué llamo! Ha bailado despacito y también por una cabeza. Elías, yo es que tengo que ir a saludarte. Dale un beso. Yo quiero que ir a saludarte. Quiero enseñar tus pantalones. Y esos pantalones fantásticos. Y a darte un besito. ¿Qué desparpajo tienes? ¿Qué manera tan fantástica de hacernos disfrutar? Me han llevado una cosita que es importante decirlo, que es que de mayor, ¿qué quieres ser? Director de orquesta. Quieres ser director de orquesta. Yo creo que es un buen momento para dar una mini, mini, mini clase de dirección de orquesta. ¿No? ¿Te parece? Además tienes aquí a los músicos de la orquesta. ¿Qué instrumento puedo hacer yo, Andrés? Para no sentirme tan separado. Quizás te puedes poner aquí. El atril, el atril. Tocar los platos como así. Ok. Muy bien. Aquí estoy. Tú te vas a colocar aquí. ¿Te puedo coger el violín? ¿Y ahora eres capaz de dirigir el comienzo de esta pieza sin tocar el violín? Vamos a ver. Tú fíjate, aunque te pongan caras de muy serios, ¿de acuerdo? Tú no te preocupes. Tú una vez más mira arriba, tú puedes mirar la clave de sol si te da miedo y marcar. Venga, vamos allá. Chiquito en tu sitio. Sé que versión tan romántica. Es increíble. Fantástico. Muchísimas gracias. Ya no sé qué decir, no sé qué decir. Yo alucino. ¿Cómo te cabe tanta emoción en ese corazoncito tan pequeño que debes de tener ahí? Es increíble. Dices aquí que te sientes muy pequeñito y que cuando crezcas más, si ganas, con el dinero te vas a comprar un violín de tu talla. Sí, un violín definitivo o un arco muy bueno. Estupendo. Pero tú sabes que las esencias mejores vienen en frascos pequeñitos. Y lo estás demostrando. Es una maravilla. Muchísimas gracias. Eso lo sabes. Enhorabuena, Elías. Enhorabuena. Muchas gracias. Elías es maravilloso. Muchas gracias. Y además está súper divino con tus pantalones que me encantan. Estas han sido las valoraciones de nuestro jurado. Bueno, más que valoraciones, esto ha sido un desbordamiento. Me ha encantado. Yo no sé. A mí también me ha encantado. A mí también me ha encantado. Estás el visto bueno. Voy a contárselo a tus compañeros para que vayan cogiendo ejemplos también. Muchas gracias. Adiós, guapo. Adiós. Chao.